Violento choque, el que ocurrió en calle Paro y 100, involucró a una combi y a un vehículo de la empresa Plaza, que dicen que iba muy rápido. Dos vehículos chocados, pasajeros asustados y conductor herido y además un peatón que se fue en ambulancia. Policía, bomberos, ambulancias y bronca, mucha bronca, sobre todo la de los que viajaban en el ómnibus de Plaza. El accidente pudo llegar a mayores, el pobre chofer de la combi visiblemente confundido solo atinó a decir que no sabe qué es lo que pasó. En lo que sí están de acuerdo de ambos lados es en que el micro iba muy rápido.